Luego de las diferentes actividades realizadas en las distritales de este lugar, la Asociación de Desarrollo dio a conocer que todos los recursos recaudados en esta ocasión serán para el comité que trabaja en varios proyectos importantes de la comunidad. Los proyectos más importantes actualmente son darle mantenimiento a la cancha de fútbol, a la soda y a los camerinos que hace poco fueron construidos. Bueno, nosotros los mismos proyectos estamos pensando en la cancha. En eso hemos trabajado todo lo que hemos podido, haciendo las mejoras que hayan habido. Usted puede echar de ver ahí cómo se ven los vestidores, cómo se ve la soda, todo eso ha sido un trabajo fuerte de nosotros también para mejoras de todo. Y trabajar, nosotros somos un comité auxiliar de la Asociación de Desarrollo de San Ramón Sur, en la cual nos desempeñamos trabajando al lado de ellos, siempre y cuando al lado de ellos. Gerardo Garro, integrante del comité, dijo que gracias al apoyo de la comunidad, se logró construir la soda, muy importante para los vecinos del lugar y que por esa razón proyectan nuevas metas. Lo tenemos muy clara porque nosotros hemos invertido aquí, estos mismos impresos, que ustedes hemos trabajado, hicimos la madera y con eso construimos, y que la gente ha colaborado mucho, la gente nos ha ayudado demasiado en lo que es la construcción, gente que nos ha cobrado a mitad de precio de lo que es el trabajo, y nos han financiado y hemos hecho todo, y con rifas y con trabajos como estos que tenemos, hemos ido saliendo avante con todo eso. Además, señaló la importancia de las distritales en San Ramón Sur y la organización del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón de llevar a cabo estas actividades para las comunidades del cantón. Excelente, esto es algo valioso para las comunidades de Portquilla y esto viene a beneficiar un montón de hacer dinero aquí, para llevar a cabo más actividades y la gente viene y se divierte, y es muy bonito y hay mucha participación. Yo me quedaba viendo anoche lo que era el caraboque y ver a 13 cantantes de aquí que salieron, que uno se queda al mirar a verlos. Los recursos en esta oportunidad serán para mantenimiento de la cancha y un fondo económico inicial para la construcción de la malla perimetral.